El IBEX 35 sigue avanzando posiciones este martes y se sitúa en el nivel de los 11.000 puntos y esto, según los expertos, podría provocar una extensión de las ganancias hasta los 11.500 puntos. El foco del mercado ha estado puesto en BBVA y Sabadell después de que este último haya rechazado la oferta de fusión por absorción de la entidad vasca. Sabadell ha dicho que esta oferta infravalora significativamente su proyecto y ha reafirmado su estrategia como entidad independiente. BBVA, por su parte, ha lamentado esta respuesta negativa a su atractiva propuesta. La sesión también ha estado marcada por los resultados, como los de UBS, que ha ganado 1.755 millones, su primer beneficio trimestral desde que adquirió Credit Suite, o los de Unicredit, que ha elevado su beneficio un 24%. En el plano macro se han conocido las ventas minoristas de la eurozona, que han aumentado un 0,8% en marzo. Sin embargo, será a partir de mañana cuando se produzca una verdadera avalancha de cifras empresariales en España, con las cuentas de Fluidra, Amadeus, Sendesa, Telefónica o Ferrovial.